Resulta que siempre sí, o sea, finalmente el alcalde lo anunció aquí en Cadena Sur cuando iban a pavimentar, antes de que se comenzara la pavimentación de la calle Leiva donde algún grupo de vecinos, comerciantes sobre todo, se oponían a una obra tan necesaria para la ciudad porque no querían que esa arteria redujera su tamaño. Finalmente hubo negociación, se llevó a cabo los trabajos pero el alcalde dijo que sí va a haber banqueta porque hay un tramo que va de Altamirano creo que hay uno nacional, donde del lado derecho no había banqueta pero tras esa polémica, por la forma en que tendrá la rehabilitación de la calle Leiva en el centro de Jojutla ya se puede apreciar que sí habrá banqueta en los lugares que no tenía. Se puede ver que hay un espacio de 1.20 metros para los peatones lo que confirma lo que habían anunciado las autoridades, concretamente el alcalde a través de Cadena Sur dijo que no podían rehabilitar la calle sin dejar banqueta la intención del gobierno municipal era construir la calle similar a la de Ricardo Sánchez pero un grupo de vecinos se opuso a que se estrechara por lo que solo se agregará la vía peatonal. Esa calle de haberse pavimentado con el modelo que había planeado la autoridad tendría incluso hasta árboles pero los vecinos exigieron que se mantuviera ancha y pues bueno, así será pero tendrá banqueta para los peatones.